Hola Cintia, estamos acá compartiendo con la familia y te quiero dedicar esta música, yo sé que es de tu agrado, este tema de Carlos Mata, déjame intentar, voy a cantar esta vez con Nelson, está presente Nelson y toda la familia, y también William, vení William, acá está William también, con este trigo, los riveros, este tema para vos Cintia. Déjame intentar conquistar tu amor, me mata las ganas, me mata las ganas, déjame robar, robar tu corazón, y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío, y hacer que te olvides, de amores pasado, y sientas conmigo, que nunca has amado, déjame quererte como nunca nadie que te han querido, déjame intentar, déjame intentar, déjame llenar tu vida de ilusión mi fantasía, déjame intentar, déjame intentar, déjame intentar, déjame saber, que tengo tu amor, y que es para siempre, y que es para siempre, déjame poder, hacer realidad, mi máximo sueño, mi máximo sueño, y hacer que te olvides, de amores pasados, y sientas conmigo, que nunca has amado, déjame quererte como nunca nadie te han querido, déjame intentar, déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar, déjame intentar, déjame intentar.